La Municipalidad del Tambo, a través del Área de Fiscalización Ambiental, realizó la intervención a un criadero clandestino de cerdos que se encontraba ubicado en la cuadra 4 del Girón Huaytapayana en el anexo de Batanyacuy, el mismo que se venía generando malestar en los vecinos, debido al incremento de moscas y malos olores que emanaba del lugar. Al interior del canchón se encontró una infraestructura hecha a base de madera, techado con calamina y forrado de pared con yute, en cuyo interior había 40 cerdos, de donde emanaba un olor fétido y abundantes moscas. Ha venido a hacer una supervisión ambiental por una denuncia que nos ha llegado, pero ya hemos levantado el acta, donde sí se ha encontrado un aproximado de 40 cerdos que están en crianza en este lugar. Entonces a los propietarios se les está recomendando que por favor saquen estos cerditos a un lugar que sea una zona rural, ya que todos los vecinos de acá y a todo este lugar es una zona urbana, donde no deben estar ya este tipo de animales, la crianza de este tipo de animales. ¿Se le ha puesto alguna sanción al propietario? No, por el momento no. Simplemente se está dando plazo de siete días para que los señores retiren o reubiquen a estos animales a una zona rural. En siete días empezamos a actuar nuevamente. Si es que ellos no han cumplido, ahí sí ya se va a empezar a hacer un proceso administrativo sancionador. La responsable del área de fiscalización ambiental, Raquel Lujal, indicó que los propietarios del credero se les ha dado un plazo de siete días para que puedan reubicar ya que no está permitido en las zonas urbanas, por los riesgos que podría traer consigo en la salud de quienes viven a los alrededores. Asimismo, mientras se retiran, los propietarios del credero tendrán que fumigar y desinfectar las viviendas aledañas, con la finalidad de evitar cualquier infección en la salud de la población. Los vecinos se quejaron debido a los fuertes olores que emanaba el corral originado por la crianza de los cerdos, en especial al mediodía en el que el calor provoca olores neusebundos que se dispersan por las viviendas vecinas debido al viento que sopla. El tema es de que cuando no tenemos limpio las cosas, entonces ¿qué es lo que sucede? Estos animalitos, sus heces, nos empiezan a dar los malos olores. Uno es eso, el otro la propagación de insectos. Tanto puede ser por la misma orina los zancudos y la propagación de moscas. Se les está dando para que hagan el inmediato retiro de siete días hábiles, de siete días calentarios para que ellos puedan retirar a sus animalitos de aquí a una zona rural. Dos, se les ha dicho que empiecen a hacer un tratamiento ya de sus orinas y de sus heces con cal para que empiece a bajar durante la semana que a ellos se les ha dado que empiece a bajar ya los malos olores que se está propagando por este lugar. Y asimismo se les ha pedido que ellos hagan la fumigación de todas las viviendas aledañas y ese es el compromiso de ellos para que puedan matar todas las moscas que ya se han sido propagadas ya por esta actividad. De no cumplir estas recomendaciones, ¿se le van a sancionar al propietario? Obviamente, sí se le va a sancionar. Por ello que estamos inspeccionando y se les ha dado un plazo para que se retiren del lugar. De no hacerlo, los propietarios serán multados, sostuvo la funcionaria. Los dueños indicaron que el local es utilizado para el credero de manera momentánea debido a la pandemia, por lo que fueron informados del grave riesgo de contaminación, no solamente a los vecinos sino también a las dos familias que viven al interior del canchón, ya que se encontraba en deficientes condiciones de salubridad al evidenciar la presencia de moscas. La intervención estuvo encabezado por el personal de fiscalización ambiental de la Municipalidad del Tambo, Serenazgo, Policía Nacional de Perú y Ejército Peruano.